Acá estamos representando el dique La Calera y estamos haciendo en la Feria de Ciencias la PIO y representamos nosotros, nos tocó el tema de La Calera. Estamos representando todo lo que es el agua y todo eso. ¿Por qué están haciendo este trabajo, ese dique, por ejemplo? Para hacer la importancia del agua de reutilizarla en una central. Sería todo el funcionamiento que hacen para que el agua se reutilice. ¿Usted le explica el funcionamiento a los chicos que vienen a visitarlos? Sí, para que sepan cómo se hace y mostrando que no se gasta y si trabajan o hacen algo, de eso pueden saber cómo se hace. Básicamente, para quienes están viendo, ¿cómo funciona? Bueno, el dique acumula el agua, luego pasa hacia las turbinas transformando el agua en energía potencial y después pasa hacia los generadores transformando el agua en energía eléctrica y puede abastecer una ciudad o pueblo. Después el agua se reutiliza volviendo arriba abajo. Soy Fabricio Lazarte y mi trabajo es sobre el molino de agua, que se lo empecé a utilizar desde el siglo V hasta el siglo VIII. Esto consistía en que hubiera una sequía acá y con esta canaleta cambiara el rumbo. Cayera en esta rueda, que una vuelta grande y lenta de esta, producía varias cortas y rápidas de esta. Bueno, después esta producía energía cinética que hacía girar esta sierra que la utilizaban para cortar troncos o fabricar muebles. Al finalizar la tarea de esta, pasaba por una canaleta que desviaba el agua a este lago para no desecharla. Después dejaron de utilizar esta y la cambiaron por los molinos que producen electricidad. Nosotros estamos expoñando unos folletos que tratan todos sobre Egipto, que se trata además de la hidrografía sobre las crecientes del río Niro, que Egipto no estaría si no fuera por estas mismas crecientes. Bueno, mi amiga les va a contar algo sobre el río Niro. A ver. Bueno, yo les voy a contar que el río Niro tiene una longitud de 6.756 kilómetros y comienza en el río Cajera y desemboca en el Mediterráneo. Después, Egipto tiene una población de 84.700.000 habitantes. Aproximadamente un millón son más varones, hay un millón más de hombres que mujeres. Egipto se encuentra en la zona subtropical y su clima se caracteriza por el desierto. En el día hace 46 grados centígrados de calor y en la noche 6 grados centígrados de frío. En el invierno cae la noche y hace 0 grados centígrados. Yo me llamo Franco Isintín y nosotros estamos trabajando con el sistema de un molino, cómo absorbe agua de las asequias subterráneas y la alarga a los tanques del hombre. ¿Cómo funciona? Funcionaría con una válvula como esta, que la biela cuando baja, esta válvula se abre hacia arriba permitiendo el paso del agua y al pasar el agua se inunda el caño. Después cuando baja la biela, esta válvula se cierra, tapando ese edificio, así queda inundado el caño, el émbolo queda abajo, vuelve a subir la biela y el émbolo larga el agua hacia el tanque australiano y por el caño. ¿Y en el funcionamiento cómo influye el viento? El viento influye porque las aletas del molino están cruzadas, justamente para que el viento haga un golpe de presión y ese golpe de presión empieza a girar el molino, haciendo que suba y baje una biela.